Jesús García es uno de los competidores recurrentes en las carreras. Este joven es un apasionado por el atletismo. Diferente, pero ya conforme ya me metí a ese ambiente del atletismo, me estuvo cambiando la perspectiva. Entonces ahí fue donde yo ya me estuve haciendo un poquito más y todo. Y ahí fue donde yo comencé ya a entrenar un poquitico más seguido. Una carrera que comenzó hace unos cinco años atrás. Sí, cinco años. Cinco años, esperando que sean más. Porque este deporte es único, es único porque lo libera a uno de muchas cosas de la rutina. Y a uno como que lo saca de un lugar muy, muy común. Tres competencias para el cierre de 2024 están en la agenda de Jesús. Nos estamos preparando para la carrera de este domingo, de Cero Paraguas, el 24 de noviembre. Y también ahí vamos a meter un poquitico más de fuerza para lo que es Cade Sur. Porque Cade Sur sí es una carrera que se las trae. Entonces es bastante reconocida. A nivel nacional van a venir buenos corredores de todo el país. Y quizás para cerrar, está Luces del Valle. Aunque yo soy un corredor que doy sorpresas. Jesús se recuerda como antes del atletismo estuvo sobre la bicicleta. Y como un accidente, por poco le cobra la vida. Viera que yo cuando comencé con el deporte, yo tenía 10 años. Y yo ahí igual, andaba en bicicleta. Y conforme sigo pasando los años, cuando tenía 15 años, ya me metí al equipo formal de la cantonal de Pérez de León. Al año y medio de estar con ellos, un buen entrenamiento. Yo iba tranquilo ahí subiendo por San Juan del Norte. Ya veníamos de vuelta y ahí fue donde me pasó desgraciadamente un accidente. Que todos estamos propensos a tener cuando salimos a andar en bicicleta. Imagínense que estuve 5 días en coma. Y no, no, o sea, prácticamente soy un milagro viviente. Este atleta generaleño fue el ganador de la edición 2024 de la carrera de la Caja Costarricense de Seguro Social en la distancia de los 10 kilómetros.